Vamos al punto número 6, que es la apertura de la propuesta de la licitación pública local ADQ-LPL-022-2019 para la adquisición de chalecos balísticos para la Dirección de Seguridad Pública del Hinchiclo desde el Partido Número de Estadístico. Muy bien, muchas gracias por comentarles que dos proveedores fueron los que se anotaron en tiempo y forma para participar en la licitación pública. Es Yatla S.A.S.B., con su representante general, que es Gerardo Arturo Zoral, L.D. Heredia y Armandí Uniformes, que es Carlos Cortés Ramírez. Entonces, pues damos inicio a esta licitación y le pedimos al proveedor de Yatla que nos entrega sus sobres. Sí, claro. Si quieren, permítanos un poquito. ¿Qué tipo de documentos traes? Porque ocupamos lo que vimos, que es afuera del sobre. Perfecto, que viene siendo la carta de aceptación de las bases. Y escrito por la facultad, es decir, ¿verdad que cuente con facultades suficientes? Entonces, ¿verdad las facultades? ¿La corteza es la interpretación? ¿La corteza es la descripción? ¿La corteza es la interpretación? ¿Pues aquí presentado el concierto? No, tienen que ser dos fueras. Uno es el escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes, que viene siendo la carta número dos de las bases. No se va a encontrarse en ningún supuesto establecido en el caso de la carta número uno, que viene marcada por cartas, aquí está, la carta número dos, aquí lo tiene, y la otra es el anexo tres, que viene siendo afuera de la propuesta, anexo tres, trae las tres cartas y te regresa a esta. Sí, sí cuenta con las tres cartas, entonces nada más vamos procediendo a abrir la lista técnica, a ver si pasa con todos los puntos que tiene que ser. Salud, gracias. 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 Lucia Lorena El hombre del poder se lo están otorgando ahorita directamente a Bernardo Bernardo, Damián y Gerardo Gerardo, Damián le están otorgando el poder a Gerardo Arturo No, pero ahí parece Bernardo Esta es la capo de ver Tienen marcados donde Claro Admirado único, Gerardo Mejía lo está mirando ¿Él firma? No, ahí viene Bernardo ¿Aquí viene Gerardo Mejía lo está mirando? Como administrador general Sí, pero más atrás viene Bernardo ¿Es que le ha puesto al administrador de recursos que tiene el poder? No, para la generación Cuando me descanso un pesa, me pasaría un marcante de eso, por favor Si quieren la generación Sí, así es Sí, así es ¿Felito psicobras? Sí Encuentro ¿Encuentro? ¿Encuentro con más? Ahí, ahí Ahí va a abrir su sede Y el compuesto ¿En qué hay no más alentito? O sea, no ¿Debería no? ¿Te lo cuentes? ¿Por qué Mónica dice a mí? ¿Por qué Mónica dice a mí? ¿Y qué hay algo aquí? No me acuerdo ¿Incrito? Gracias. 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 a Bernardo Damián Soltero. ¿Y aquella? Aquella es la original y esta es la copia. ¿Aquí es copia de esta? Tenemos el número de las dos. Aquí están las entregas. Es lo original. Perfecto. Entonces, si cumple como que viene siendo la constitución de gente, y el poder no cantenota. Cumple con los dos. Seguimos lo que viene siendo copia de la identificación oficial. ¿Qué viene siendo esta? Esta es de Sotero Jara Bernardo Damián. Esta es la copia, le da poder simple. Y aquí viene la copia de... El surre tiene que tenerlo cerrado. Ah, sí, sí, sí. Pero este es el de los uniformes. Ah. La copia de la empresa. No. Sí, sí. No. La copia aquí viene. También trae la copia de la identificación. El currículo de la empresa. ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ? ? ¿Qué? ¿Qué? ? 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